Me dicen presente, señoritas, señoras y señoras. Cerón Marino. Presente, Lice. Condullerita. No hay. Cotacachi María. Le veo ahí que está. Criollo Neidy. Presente, licenciado. Perfecto. Espinosa Deniz. Cuando son pocos me doy cuenta. No está. Gordón Carolina. No está. Guillén Néstor. Presente, licenciado. Perfecto. Jarrín César. Presente, Liza. Correcto. Machán Garasivia. No está. Maldonado, Jennifer. Presente, licenciado. Perfecto. Montalvo Edison. No está, Montalvo. Morales, Alexandra. Presente, licenciado. Perfecto. Muenala Luis. Presente. Perfecto. Ortiz, Marcos. No está. Perugachi Pintac. Por ahí está. Perfecto. Tianga Giovanna. Presente, licenciado. Hay unas dos clases. Perfecto. Tobar Cristian. No está. Bien. Como se les ha mencionado, pues, los horarios están establecidos. Si no dicen a la hora que estoy mencionando su presencia y no está, pues, no tengo la culpa, porque se les da el tiempo suficiente. Y si entran después, se les acaba de ingresar y es otra cosa. Entonces, en todo caso, ustedes ya saben las situaciones de trabajo fundamental dentro de la unidad y conmigo. El recordarles a todos quienes de pronto no estuvieron desde el inicio de la clase anterior de química, que el proceso continúa, no se para, porque ustedes están en un formato de educación especial en el que cinco o seis meses corresponden al año lectivo. Y, por ende, tienen su guía, su material de trabajo y no podemos parar. Por lo tanto, la próxima semana estará abierta las asignaciones para que suman el trabajo, máximo hasta el día martes, y habrá un trabajo de clase que tienen que hacer entre el miércoles y el jueves, igual como hemos venido trabajando. Entonces, ya depende de ustedes. Igual, cuando existen pruebas de trabajo, o sea, en este caso de pruebas, es responsabilidad de usted conectarse y rendir entre las ocho de la mañana hasta las once y media de la noche. Tiene el tiempo suficiente. Reitero de que todavía tengo alguna clase de estudiantes que de pronto envían, no sé, mensajes a las diez, once de la noche, sin tener respeto fundamental también de que no son horas adecuadas. Y, además de eso, lógicamente, me imagino, porque muchas de esas yo reviso y les veo, porque a la noche, como les dije, borro los mensajes y borro, ni siquiera les leo. Entonces, debe ser de que no puedo enviar el trabajo. Ustedes tienen tiempo suficiente. Ya dependerá de que se envíen o no envíen y el tiempo establecido. Y con toda esa indicación, el tomar referencia de estudiantes que, lamentablemente, están con notas bajas, sobre todo la primera parcial, pues es terrible porque de pronto podrán quedarse a su petorio, remedial, de gracia. Y como es tan corto, y muchos de los que están quedados, están quedados casi todas las materias. O sea, no es una sola. Entonces, ya depende de ustedes. Bien. ¿Alguien más antes de empezar clases? ¿Quién llegó y no dijo presente? ¿Me dice, por favor, en este momento? ¿Quién empiezo clases? Este, ya no dejo ingresar ni tampoco tomo lista. Yo le hice. Silvia Machangara, ingresó recién le hice. Machangara, correcto. Sí, ha estado aquí con falta. Sí, ha estado aquí con falta. Sí, ha estado aquí con falta. También, también, licenciado. Tobar, también ha estado con falta. Ya. ¿Alguien más? Daniel Ortiz, dice. Gracias, Luis. Ortiz, que está entrando. Bueno, ya, listo. Bien. Entonces, vamos a revisar la última clase que tenemos este año, porque este es el último día que tenemos clases realmente. Entonces, vamos a revisar rápidamente lo que correspondía a la semana que tuvimos la reunión con el señor director de educación y que se les ha enviado la información para que realicen el trabajo de clase. Lo reitero, la disposición fundamental es de que ustedes tienen su materia, tienen que realizar el trabajo. Pero aquí le estamos dando hasta clases de explicación. No debería ser eso. La tutoría es el preguntarles qué es lo que no han entendido, qué parte. Entonces, algunos están esperados eso. Bien. Teníamos la clase de la semana 13 sobre embriología animal, en donde se hablaba varias cosas fundamentales que estaban también dentro de la prueba. No está inventado, está sacado de acá, que debían haberlo revisado. Igualmente veo unas pruebas muy bajas, muy malas. Otras, en cambio, buenas, en las que se desentermina. Primero, aquí no está el término, pero les menciono, tampoco he colocado en la prueba. Fecundación es la unión del espermatozoide y el óvulo, en el caso de los animales, especialmente el ser humano. Es fecundación. Al momento que hay fecundación, la información genética del padre se une con la información genética de la madre. Y forman el nuevo hijo. La primera célula que se forma, se denomina huevo o cigoto. La primera célula formada entre el espermatozoide y el óvulo, es el huevo o cigoto, que tiene la información genética del papá y la mamá. Para que el nuevo ser, pues, quien pone el sexo del nuevo ser, ya sabemos, esto también ya, como ya voy indicando, ya voy explicando, eso será también posiblemente preguntas en las pruebas de exámenes. El nuevo ser lo pone, el sexo del nuevo ser lo pone el papá. Porque el papá tiene la mitad de espermatozoide es X y mitad de espermatozoide es Y. La madre solamente tiene óvulos X, no tiene más óvulos X. Entonces, si se une espermatozoide X con el óvulo X, XX es una mujer. Si se une espermatozoide Y con el óvulo X, XY es hombre. Entonces, esa es la información genética que se empieza. Y luego, determinará qué se formará el nuevo ser. Y empieza lo que se denomina segmentación. El huevo o cigoto aquí dice, el cigoto, que resulta en la recuperación, se divide por mitosis. Primero en dos, luego cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Esa es segmentación. Y durante la segmentación encontramos, cuando ya son más o menos de dieciséis, treinta y dos células, es una conformación en forma de mora, como la mora. Por eso se llama mórula. Mórula. Ese estaba dentro del, 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 ¿cómo es? De las preguntas, me parece. Mórula, cuando hay divisiones celulares, es una esfera maciza y que es parte de la segmentación, porque va dividiéndose. Hasta ese momento anterior, las células por lo general están diferenciadas y cada una de ellas denominada blastómero. Entonces hay diferenciación y hay blastómero. Puede dar lugar al nuevo, al nuevo individuo. A continuación las células se, se des, se desplazan y dejan en el centro o en la esfera una cavidad que es el blastoceno. Entonces, aquí había también, hay preguntas del trabajo que se les envió. El momento que se unen y forman las primeras, primeras dos blastómeras que se denominan, las primeras dos células blastómeras por, por segmentación, tienen la misma información genética. Y a veces ocurre por la información genética que se separan y cada una realiza mórula, blastula, gastula, etc. Y resulta que esos son los famosos gemelos idénticos, porque se separan y tienen la misma formación. Si esta mórula se desprendieran y se separaran y formaran otro ser, daría lugar a la formación, vamos a suponer, 16 idénticos. Imagínense, 16 personas igualitas a usted que se formen, que sea la propia madre. Pero la naturaleza no ha llegado tanto a eso, especialmente en los seres humanos. En la que tenemos gemelos muchas veces son solamente dos. Pero ya le estoy diciendo, cada célula puede formar un ser humano diferente. Esto es lo que se conoce como este clon natural. Entonces, los gemelos idénticos son clones naturales, porque vienen de una misma célula, del cigoto, del huevo cigoto, y son las blastómeras que se separan y forman. Creo que había una de las preguntas de la semana correspondiente, ¿Qué pasa si se separan o podríamos tener? Sí, podemos tener la cantidad de hijos de estas. Y estas son las células madre que se denominan, células embrionarias, que están realizando el trabajo fundamental hoy para las futuras generaciones, para evitar las enfermedades que pierden un riñón, que pierden eso. Con las células madre se pueden formar, porque ahí está la información genética para que usted tenga riñón, etc. Bien, la gasculación, en cambio, es una imaginación que se produce y se va formando sobre todas las tres capas embrionarias, ectodermo, endodermo, mesodermo, punto. Lo demás revisan. Aquí está el proceso que está en su libro, fecundación, se forman las dos primeras blastómeras. Estas pueden separarse, normalmente se forman los gemelos idénticos. Para las personas nosotros, pues, a permanecido unidas, no se han formado gemelos idénticos. Tenemos cuatro blastómeras, tenemos 32, 4, 8, 16, 32. Aquí es mórula, porque parece una mora. Ya está blástula, porque en el interior ya se hace un huequito y se llena de sustancia. Y luego va, en este caso, invaginándose, y van formando diferentes capas de gastulación. Y estas capas son las que se conocen como ectodermo, endodermo, mesodermo. Y aquí estaban. ¿De qué se derivan del ectodermo? La epidermis de la piel, los órganos anexos, el encefalo, el endodermo, de vestimiento del tubo digestivo, glándulas del hígado, el páncreas, mesodermo, dermis, órganos secretos, etcétera. Cada capa se encarga de elaborar algo. Ahora, el problema es que, mientras se está desarrollando, elaborándose algo, resulta que puede que la madre, sin saber que está embarazada, tome sustancias como alcohol, como se inyecte, en este caso, heroína, o alguna sustancia psicotrópica, alguna droga. Pero no solamente eso. Con una sola aspirina, al tomarse por el dolor de cabeza, le puede dañar la normal formación de cualquiera de esto, especialmente el encéfalo, el sistema nervioso. Les comentaba a ustedes, creo que ya en un momento, al utilizar de pronto este material, eso es lo que le sucedió a Tony Meléndez. Busquen en internet, Tony Meléndez, él nació sin brazos. Porque cuando él estaba formándose en el interior, la madre no sabía. La madre se fue uno de los médicos, y los médicos que de pronto no habían llegado a estudiar completamente, le dieron una medicina, para que le calme el dolor, la talidomina. Y esa talidomina hizo de que el niño no crezca a los brazos, no se labore en los brazos, como estamos aquí. E impide, por lo menos no se malformó el cerebro. Y el niño nació sin brazos. Y fue a la escuela, y cuando dice, yo no tenía, mi universo era eso, no tener brazos, era lo que hacía. Y todo hacía con mis pies. Y cuando estaba en la escuela, los niños, especialmente las niñas, se le corrían. Un niño sin brazos, un niño sin brazos. Y él, ¿qué soy el coco? El monstruo, el diablo, el demonio. El tener situaciones como eso. Entonces, es importante conocer esto para evitarse daños. El tomar café, el tomar cualquier medicamento para el dolor. Y de pronto usted está embarazada, las mujeres me refiero. Bien, esto fue la clase que se envió. Veamos, un solo embrión puede generar dos o más individuos. Eso fue para, especialmente, para los de Quito que estuvimos en casa. Ustedes se les mandó solamente, ¿qué tejidos forman órganos, ectodermo, endodermo, mesodermo? Que estaba aquí. Eso. Ya estaba, estaba el copiado y se acabó. Como no tuvimos clases con ustedes, se les envió solamente ese trabajo. Los de Quito, sí, el trabajo más fuerte porque, perdón, porque yo tuve la oportunidad de dar clases el día sábado desde Quito, entonces tuvimos con los de, del día sábado. A eso me refiero. Ahora bien, esto nos lleva, entonces, a que tengamos tejidos animales. Ya vimos tejidos vegetales, tejidos animales. Ya vimos que, cuáles son los, el tejido embrionario que forman los tejidos y órganos. Aquí tenemos los tejidos animales, está en su libro. Tejido epitelial, desde vestimiento glandular, tejidos conectivos, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óse. También se llama tejido conectivo, un último que va llenando, resenando todos los espacios. Tejido muscular, estriado cardíaco liso, y tejido nervioso, las neuronas, células viales. Vamos a ver rápidamente, está en su libro, he sacado de ahí. Tejido epitelial, el tejido, el epitelio de revestimiento. Está cubriendo por fuera. Por ejemplo, nuestra piel, que tiene levesosidades. El esófago, el intestino, cuando metemos la comida, el tejido epitelial es el que, el que está resistiendo. Cuando se toma tragos en cantidad y prueba, ya hay no más, dice el tejido, especialmente epitelial del estómago. Y cuando van después a los otros órganos. Entonces, en este caso tenemos, el tejido puede ser epitelio simple, en este caso simple, porque hay una sola capa. Estratificado, porque aquí hay, este sería simple, 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 simple plano, plano simple, en este cilíndrico ciliado, simple, este sería cúbico simple, de acuerdo a la forma de las células. Este sería pseudoestratificado, falsoestratificado, porque hay, parece que hay diferentes capas y están ubicadas una a otra, etcétera. Este es estratificado, vean, vean como varias, como que tuvieran pegados, este, algunas capas, o, de, de, de ladrillos. Eso es, eso es estratificado. Acá tenemos otro estratificado. Entonces, el nombre que se le da, es la última capa que está, este sería, plano estratificado. Este sería, cilíndrico estratificado, porque hay varias capas, estratificado significa capas. Y este es pseudoestratificado, este realmente, el nombre completo sería, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que es propio de, de, de los pulmones, del sistema respiratorio. Epitelio glandular, su nombre lo dice, son glándulas, constituidas las glándulas. Es muy especial, está juntamente con este, tejido epitelial de revestimiento, y el epitelio glandular, porque está por fuera. De pronto, son unicelulares, son pluricelulares, unicelulares, una célula, pluricelulares, varias células. Exócrinas, si secretan las sustancias hacia afuera, como las lágrimas, cuando lloramos, es exócrina. Como las glándulas sudoríparas, cuando sudamos, botan su situación afuera. O endócrinas, porque tenemos glándulas que secretan al interior, como FSH, LH, las glándulas que son propias para, la regulación del ciclo menstrual en la mujer. Y convertir en lo que es la mujer. En el hombre tenemos, en este caso, los estrógenos, que producen espermatozoides, y que nos ayudan a tener esa característica varonil. Por cierto, tanto hombres como mujeres, está determinado, tenemos también glándulas. Si somos hombres, glándulas y hormonas femeninas, pero la mayor cantidad es masculinas. Y en las mujeres, hay más glándulas femeninas que masculinas, dependiendo, o sea, crecieron situaciones. Y hay a veces que nos juega, un poquito, en desfase. Ejemplo, cuando están en la pubertad, están desarrollándose todo este proceso, a los hombres de pronto, las glándulas femeninas le juegan, una situación negativa, y hacen que, en vez de que se ensanchen los hombros, y crecen la voz, de pronto, les salgan senos. Sí, como los senos de las mujeres, como la glándula mamaria de la mujer, pero no es glándula mamaria, son senos. Y eso se denomina, en el varón, ginecomastia. Hoy, con la ayuda del endocrinólogo, con hormonas, se regulariza. O, de pronto, si ya se ha desarrollado demasiado, el médico cirujano, en este caso, plástico. Y glándulas mixtas, glándulas de secreción interna y externa. Entonces, aquí tenemos, aquí están glándulas cebas calciformes, en este caso, tienen que ver directamente con, con, con los epitelios que vimos. Aquí está, secretan alguna sustancia. Aquí están, y aquí está el contenido. Las glándulas sebáceas también, que están junto a nuestras glándulas sudoríparas, que eliminan cebo, materia, y que muchas veces, van formando las famosas espinillas, especialmente en la época, de, de, de adolescencia. El tejido conectivo, que es el segundo, son grupos de tejidos de funciones diversas, unen entre sí órganos, sistemas, están tapando los huecos. Entonces, en estos depende qué tipo de tejido es el tipo de células, si son fibroblastos, macrófagos, mastocitos. Y la matriz, que viene a ser la matriz, se denomina el agua o líquido que está entre ellos. Entonces, ustedes saben que, para que se den la idea, como que fuesen células, los ladrillos, pero no puede quedarse entre los ladrillos. Necesitamos matriz que, que estén pegando los ladrillos entre ellos. Entonces, esta sería la matriz. En la matriz existen fibras, colágenas, elastina, retuculina, depende del, del tipo de tejido que, que, que tengamos. Y sustancias no fibrosas como, mucopolisacario, sales, agua, que está recorriendo todo eso. Y por eso, cuando nos cortamos, sale sangre, porque hay líquido con sangre, etcétera. Hay células que también se devastan, etcétera. El tejido conjuntivo, tenemos en este caso, tejido conjuntivo unitivo, fundamental, tiene la función de unir órganos. El tejido adiposo, está formado por células adipocitos, células de grasa. El tejido cartilaginoso, que en este caso, es con drositos, o como tenemos en la nariz. Usted puede tocarse la nariz, esto es, esto es tejido cartilaginoso, la punta de la nariz, o las orejas. Y, vamos más arriba, cerca de los ojos, vemos ese tejido, este es hueso, este es cartilago, este es hueso, este es cartilago. Entonces, ahí vemos las situaciones diferenciadas. Y los niños, cuando son pequeñitos, son más cantidad de cartilago, porque están creciendo. Si fuesen hueso, hueso, ya no crecerían. Y para darnos cuenta, igual, usted cuando se come la gallinita, hoy que está preparando hasta el pavo, para fin de año, o la navidad, a algunos les gusta comerse las partes del cartilago, de los huesos largos, lo que está en las partes suavitas, que está entre suavita y duro, eso es cartilago. La parte de la pechuga, que es muy delgadito, ese es cartilago. Y otros, en cambio, duro, eso es hueso, me ha facilito. Es el tejido óseo. Aquí tenemos justamente matriz, algunas células, sustancias, y aquí están los famosos adipositos, que están llenos de grasa. Se llenan de grasa, y esto forma justamente la parte grasosa que tenemos los seres humanos, especialmente en el abdomen. Y aquí está, una célula que se supone que van formando las otras células, que se forman parte de todo, esta cantidad de tejidos conectivos. El tejido muscular es lo que permite mover todo. Hay tres tipos diferentes, el estriado o voluntario, que es el esquelético, el que nos hace en este momento hablar, el pestañear, el coger las cosas, botar, el escribir, el correr, el caminar, ese es el tejido estriado o esquelético. Es este el que está aquí. La característica justamente, se ve estrías, y se ven los núcleos que están por fuera, así, algunos. El cardíaco casi es igualito, pero los núcleos están centrales, aquí está mal, aquí está mal dibujado. Son centrales, no está por aquí, son centrales. Diferencia. El estriado, hago lo que yo quiera, bailo, salto, camino, el cardíaco no le puedo decir, párate corazón, quédate corazón, ya no quiero vivir, el corazón sigue latiendo. Por más que quiera usted, el corazón tiene su propia forma de trabajar. Entonces, por eso es estriado cardíaco, en este caso, involuntario. Y el músculo liso, las fibras se ven así, esos son los músculos que usted se come, especialmente del estómago, de la tripa mishki, de todo. Todo eso internamente, esos órganos tienen músculo liso, tenemos. Ya sé que se muevan las cosas internamente, pero no las podemos mover. Es involuntario, porque todo depende de la situación hormonal y situación de reloj biológico que tengamos. No puedo parar yo este de decirle al estómago que deje de hacer su trabajo y especialmente los intestinos cuando comienza a escuchar que ya es hora de comer y dice, ya está saltando la lombriz. No, no. Esos movimientos peristáticos se denominan de sus intestinos. El tejido nervioso está constituido especialmente, en algún momento ya leímos de la neurona que es la célula fundamental. Se habla que los expertos nacemos con 100 mil millones de neuronas, todos los seres humanos en promedio y durante todo el tiempo se van perdiendo, se van muriendo, ya sea por contaminación, ya sea por radiación, ya sea porque usted se ha pegado los tragos, o sea, el cálculo que se habla dice, cada borrachera matan alrededor de 150 mil a 200 mil neuronas. Por eso mucha gente que de pronto cae en el asunto de enfermedad, el alcoholismo, algunos hablaban de vicio, se habla de enfermedad, pues tienen problema porque ya su sistema nervioso necesita, igual su lucidez no es la misma porque ha matado muchas neuronas y las neuronas fundamentalmente no se regeneran. Últimamente, en los últimos años se ha logrado de que en un sitio del cerebro, una parte llamada sistema límbico, esas neuronas antiguas o esas neuronas muy, muy, no tan evolucionadas son las únicas que se degeneran, pero lo demás no. Si se regeneran, pues se regenerarían, pues en este caso Alzheimer y otras enfermedades así, se curarían y lamentablemente no se curan porque las neuronas no se regeneran, más bien va dañándose cada vez. Una persona que tiene Alzheimer inicial no es que se va a recuperar, siempre va a terminar mucho más mal. Entonces, esa es la idea de utilizar de pronto las células madre que les había dicho porque de ahí se originan todas y de ahí se sacarían para que se regeneren las células neuronas. Eso están en estudios. Mientras tanto, los investigadores lo que están haciendo son virus, bacterias para matarnos al planeta. ¿Por qué no me vengan con otro cuento de que apareció por ahí? Esto es elaborado en laboratorio con el fin de exterminar a la población y ponernos en pánico como estamos en este instante. Bien, ¿y cómo determino esto? Porque es fácil darse cuenta. La misma empresa que se supone que está a cargo, la Pfizer y otras ya presentan una vacuna. Si una vacuna se demora entre 5 a 10 años realmente y ya en menos de un año, miren, marzo, abril, mayo, que empezaron las investigaciones, ya tenemos vacuna y con el 95% de efectividad significa que ya estaban estudiando de antemano. Ya tenían ahí preparado. Miren situaciones que me vuelven a pensar a mí. Bien, el tejido nervioso tenemos esta, la célula, tiene extremos pequeños que son las dendritas y tiene un extremo largo que es el eje axón. Y este eje axón al unirse forman los nervios, los nervios que tenemos en todas partes. Estas están cerradas con vainas de mielina y esto es importante porque es un recubrimiento que evita de que existan los choques eléctricos porque todo el funcionamiento del sistema nervioso es como una red eléctrica, eso es todo, impulsos eléctricos. Entonces aquí tenemos neuronas, impulsos nerviosos, el cuerpo de la neurona, las dendritas de eje axón y el sistema de células gliales que son propias que le dañan el alimento que van restituyendo esto, que tienen defensa porque no pueden entrar otras células al sistema nervioso porque dañan. Entonces son células gliales. ¿Trabajo en clase? Aquí sí, resolver las actividades de la página 148. Alguien ya había hecho ese trabajo, se ha adelantado, entonces ahora me va a enviar como trabajo de clase. Y el trabajo de la semana les envié, creo que era observar el video me parece o realizar un cuadro, no recuerdo muy bien pero entonces por favor, todas las asignaciones están subidas en el modo y eso es lo que tiene que hacer. No en lo del modo y más lo que está en la guía, no. Yo reviso qué es lo que está y voy colocando en orden. Perfecto. La próxima semana revisar asignación en el modo, recuerde su responsabilidad tener conexión, desarrollar los trabajos a tiempo. Lo único que no tendremos es clases virtuales, ustedes tienen que revisar, estudiar, elaborar su trabajo e enviar en el momento oportuno e igual hacer el trabajo de clase. Y como esta es la última clase que tendremos en este año 2020, pues pedir al Todopoderoso que nos ilumine y que nos colme de muchas bendiciones a todos nosotros y a las familias porque hasta el momento al ser a Dios, al menos los creyentes, que nos mantienen vivos, nos mantiene de pronto sin enfermar, capaz de que alguno de ustedes ya se enfermó, pero les dio la oportunidad de que se mantengan vivos. El reflexionar de que el COVID todavía está latente. Ya sabemos de que hay una, algunos dijeron nueva cepa, pero ya desmintieron, dijeron, es una mutación del mismo COVID. Se habla de las vacunas que ya están listas, pero hay que tener mucho cuidado todavía. a pesar de colocarnos vacunas, debemos tener estos principios de bioseguridad, el respeto, repito, lamentablemente en la ciudad de Ibarra, cuando he tenido que salir porque yo no salgo, por respeto a las personas y a mi familia, yo me puedo convertir en el que lleve la muerte a mi casa, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Entonces tengo que cuidarme. Yo cuando salgo a hacer algunas transacciones, hoy tarde tengo que ir a hacer pago de algunas cosas. Resulta que encuentro en el centro de Ibarra niñas, niños, familiares, hasta ancianos, en grupos, sin mascarilla, comiendo en la calle, cuando voy les digo por favor la mascarilla, se ponen más enojados, no ve que estoy comiendo, vaya, come en su casa, botan los desperdicios ahí en el piso, escupen en el piso. O sea, ¿dónde están los principios? Van hasta con perros, tres, cuatro perros. Las patitas de los perros van recogiendo lo que está en el piso y si sabemos que el COVID es pesado y cae al piso y algunos nunca han hecho deporte, por Dios, y ahora se les ve que salen a hacer deporte por aquí, por el centro, por todo lado, por Dios. Respeten, se respeten a los demás y van con tres, cuatro perros y los perros van recogiendo y después dice ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde me contaminé? Si el COVID está en el piso, pues va a recogerlo. Entonces, principios fundamentales, por favor. Yo sé de que estamos viviendo momentos terribles, no nos gusta estar encerrados, queremos trabajar, hemos perdido el trabajo, algunos han cerrado los negocios, pero tenemos vida, todavía tenemos fuerzas para salir adelante y que Dios, como dice hasta en la Biblia escrito, ayúdate que yo te ayudaré, tenemos la posibilidad de estudiar, de mejorar, de ser mejores personas cada día, busquemos mejores alternativas y algo que les dejo a ustedes pensando, porque si me he remordido y les he dicho también a otros grupos, me ha dado una rabia, una rabia contenida, con estos sinvergüenzas representantes nuestros que hemos votado, tenemos la culpa a nosotros, porque nosotros hemos confiado en ellos y sabiendo lo que son, ¿qué han hecho? Robarnos el dinero, sí, porque nosotros cuando compramos un caramelo, una paparrita, compramos leche, compramos azúcar, pagamos impuestos y esos impuestos y esos impuestos se han llevado, estos inescrupulosos, se han llenado los bolsillos, se nos burlan y lo peor del caso de que muchos de ellos se votan de candidatos para no seguir los procesos legales, se nos burlan en nuestra cara, hay muchos representantes de aquí de la provincia que no han hecho nada durante este tiempo por nosotros, por la provincia, por la ciudad y ahora sí vienen con su cara a pedirnos otra vez el voto, por favor, no les digo por quién votar, sino recapaciten, sean responsables, piensen, analicen en su casa quién debería ser los candidatos que representen y sean los mejores, porque si vamos a votar así por situaciones, esa es la irresponsabilidad nuestra y luego estamos quejándonos, busquemos mejores alternativas, pensemos, analicemos, seamos responsables y desearles a ustedes muchos éxitos, felicidades, que pasen de lo mejor, que Dios les come de bendiciones en esta Navidad y el próximo año pues que nos dé la posibilidad de esperanzas, de un nuevo rumbo, de un nuevo día. Este, no me queda más, pues, echarles un abrazo virtual y éxitos, nos veremos, Dios mediante, el próximo año, no se olviden de realizar las tareas y trabajos durante todo estas semanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias.